La Secretaría de Educación de Veracruz y la Subsecretaría de Desarrollo Educativo, a través de la Dirección de Actividades Artísticas, presentan el podcast Artes Sin Fronteras. De Veracruz, mis raíces, son Jarocho. En el contexto de la creatividad sobre las décimas, existen numerosos ejemplos que van desde la naturaleza jocosa y bromista hasta las alusiones íntimas, que pueden ser tan abiertas como el público se muestre dispuesto a asumirlas. El doctor en Historia, Ricardo Pérez Montfort, llama nuestra atención hacia la versada de don Arcadio Hidalgo y la interpretación de Antonio García de León, contenida en un disco editado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 1969. De paso, nos indica que la versada se ha visto fortalecida con la sabiduría recuperada del pasado y sumada a la contemporánea, lo cual dota al son de un caudal que corre en múltiples direcciones. Esta poesía de denuncia y de crítica ha adquirido una fuerza notable y se le denomina acertadamente décima comprometida. Apreciaremos enseguida el son Los Enanos, ejecutado por el ensamble Los Chaquistes. ¡Ay, qué bonitos son los enanos cuando lo vayan a ver a cruzano! ¡Ay, qué bonitos son los enanos cuando lo vayan a ver a cruzano! ¡Se hacen chiquitos, se hacen tangotes, hacen la rueda los guajolotes! ¡Se hacen chiquitos, se hacen tangotes, se hacen la rueda los guajolotes! ¡Son, son, son los enanos, chiquitiquitos, mismos hermanos! ¡Son, son, son los enanos, chiquitiquitos, ver a cruzano! Los enanitos de Nacabuca son chiquititos como una yuca Mueven las alas, mueven el pico y hacen la rueda los periquitos Mueven las alas, mueven el pico y hacen la rueda los periquitos ¡Son, son, son los enanos, chiquitiquitos, ver a cruzano! ¡Son, son, son los enanos, chiquitiquitos, primos y hermanos! Música Los enanitos vienen del río pidiendo capa que tiene frío Los enanitos vienen del río pidiendo capa que tiene frío Se hacen chiquitos, se hacen tangotes, hacen la rueda los guajolotes Se hacen chiquitos, se hacen tangotes, se hacen la rueda los guajolotes ¡Son, son, son los enanos, chiquitiquitos, ver a cruzano! Música Los enanitos ya se despiden, solo despiden que no se olviden Los enanitos ya se despiden, solo despiden que no se olviden ¡Ay, qué bonito, son los enanos, cuando lo bailan los mexicanos! ¡Ay, qué bonito, son los enanos, cuando lo bailan los mexicanos! ¡Son, son, son los enanos, chiquitiquitos, primos y hermanos! ¡Son, son, son los enanos, chiquitiquitos, ver a cruzano! Música Hacia inicios del siglo XIX El proceso independentista favoreció el hecho de que mulatos, pardos y otros grupos de color lograran puestos de trabajo hacia el interior de las haciendas y ranchos ganaderos El más común era el de vaquero No obstante, por sus habilidades, muchos afrodescendientes llegaron a ocupar el puesto de caporal dirigiendo cuadrillas de vaqueros de entre 15 y 20 personas La transhumancia de esos grupos les permitió desplazar el ganado por todo el sur veracruzano llevando y trayendo consigo diversas prácticas culturales no solo gastronómicas, también musicales lo que dio forma a la inserción del afro veracruzano a la cultura nacional y de paso, contribuir a fundamentar la tradición ganadera de Veracruz Música Este tonito que traigo no es pinto ni es colorado No es pinto ni es colorado, este torito que traigo Es un torito barroso del océano se ha alborado Este torito que traigo no es pinto ni es colorado Lázalo, lázalo, lázalo que se te va Échame el abrazo mi alma si me tienes voluntad Lázalo, lázalo, lázalo que se te fue Échame el abrazo mi alma y nunca te olvidaré Música 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 Este torito que traigo lo traigo desde Tepango Lo traigo desde Tepango Y este torito que traigo Y lo vengo manteniendo con cascarita de mango Este torito que traigo lo traigo desde Tepango Lázalo, lázalo, lázalo que se te va Échame el abrazo mi alma si me tienes voluntad Lázalo, lázalo, lázalo que se te fue Échame el abrazo mi alma y nunca te olvidaré ¡Ajá, toro! Hemos ofrecido a ustedes el torito Son jarocho cuya letra apunta hacia la tradición ganadera Propia de la zona costera de Veracruz La interpretación ha sido del grupo Galambao Muchas gracias por acompañarnos en esta cápsula musical Y le pedimos sea tan gentil al seguirnos en este esfuerzo Por promover el arte sonoro de nuestro estado Hasta la próxima Música La Secretaría de Educación de Veracruz Y la Subsecretaría de Desarrollo Educativo A través de la Dirección de Actividades Artísticas Presentaron El podcast Arte sin Fronteras De Veracruz Mis raíces Son jarocho En el podcast de la Dirección de Veracruz Y la Subsecretaría de Desarrollo Educativo A través de la Dirección de Veracruz El podcast de la Dirección de Veracruz Gracias.